Equivoca, cuidado, los pueden tomar mal parados. Es uno contra dos, sin embargo, puede crecerla. Aquí está otra vez el Colorado en el disparo. Otra vez Aristegueta, tiro, gol. Gol del Puebla. Fernando Aristegueta, fútbol en tus manos, Telcel. La manda al fondo del arco. El primer disparo lo rechaza Antonio Silva. En el segundo mete la zurda por abajo. Y a los 14 minutos, el Puebla de la Franca está ganando de visitante. Dos a cero en el craque. Qué error de Benedetti. El equipo está abierto en posición ofensiva. Él quiere cruzar una pelota. Y después, lo de Mancuello es de craque. Va conduciendo, conduciendo, esperando que Aristegueta esté en una posición en la cual pueda definir. Y en el momento justo el volante argentino se la da al Colorado para que el Colorado defina. Como ya mencionaba Paco, el arquero hace un buen achique. Sin embargo, el delantero tiene la fortuna de que le cae el rebote. Pero la conducción de Mancuello...